Hola amigos, el día de hoy les quiero compartir un tip para curar sus comales cuando estos son de teflón y son nuevos. Si gustas aprender, acompáñame en este video. Antes de comenzar vamos a lavar con agua y jabón el comal. Vamos a tener listo el aceite de cocina, una espátula o brocha, una servilleta de papel y un guante o trapo. Ahora para iniciar vamos a tomar el comal y vamos a untar el aceite de cocina con la espátula, con una brochita. En caso de que no cuentes con ninguna de las dos, también puedes distribuir el aceite con una servilleta de papel. Y así de manera uniforme vamos a distribuir el aceite hasta que el comal quede completamente bañado de aceite en toda la superficie. Y una vez que ya esparcimos el aceite por toda la superficie del comal, vamos a proceder a prender la estufa a fuego medio. Vamos a colocar el comal y esperar a que caliente y el aceite comience a consumirse. Una vez que ya está caliente y que ya tenemos pocos residuos de aceite, vamos a apagar el fuego. Y vamos a esperar unos minutos a que enfríe un poco para poderlo retirar con la ayuda de un guante, un trapo, para evitar quemarnos. Y ahora sí, quitamos todos los residuos del aceite con una servilleta de papel. Y ya quedó listo nuestro comal nuevo de teflón para usarse. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Espero que este tip te haya servido y que lo puedas poner en práctica. Gracias y acompáñame en los próximos videos. Chao.